La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Marchena, con la colaboración del Ayuntamiento de nuestro municipio y el Teatro Girigay, ha organizado las decimosextas Jornadas Dime, Dignidad y Memoria, que se llevarán a cabo el próximo domingo 30 de abril. Estas jornadas darán comienzo a las 12 del mediodía con el recibimiento de familiares en el Monumento a la Memoria, ubicado en la Plaza Javier Gavira, seguido de un paseo hasta el Museo Dime y la visita a la exposición Pintores Andaluces y la República. A las 12 y media se realizará la representación teatral de la obra Amalia y el Río, de Agustín Iglesias, interpretada por el Grupo de Teatro Girigay en la Sala Carreras. Hace más de 15 años, esta compañía teatral dejaba Madrid para trasladarse a Los Santos, Extremadura, y a pesar de sufrir diferentes crisis económicas, sigue produciendo y representando espectáculos cargados de humor, fuerza actoral, textos clásicos y contemporáneos. La trama de la obra habla sobre el contrabando, la vida en torno a la raya durante la posguerra, la violencia del patriarcado, la memoria más reciente de nuestro país y la fortaleza y dignidad de mujeres como la extraperlista Antonia, en cuyo testimonio se basa el texto del espectáculo. Las jornadas finalizarán a las 2 del mediodía con una comida de confraternización de familiares, socios de Dime, simpatizantes y amigos.